Hola a todos y a todas, bienvenidos a Babysuit by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. En el vídeo de hoy... Pues bien, a raíz del vídeo que os hice sobre métodos anticonceptivos compatibles con la lactancia materna, os hablé sobre el DIU. Y hubo un montón de preguntas y todas eran lo mismo. Pero Paula, ¿qué DIU elijo? Porque hay un montón en el mercado. Así que he esperado un poquito a poder tener incluso maquetas y modelos anatómicos para enseñaros qué diferentes DIU hay en el mercado, cuál creo que es mejor y además también vamos a practicar las inserciones. Dentro vídeo. En primer lugar, ¿qué es el DIU? Bueno, pues el DIU hace referencia a sus siglas, dispositivo intrauterino. Y es un dispositivo en forma de T, pequeñito, que se introduce en el útero de la mujer. La introducción se hace en la consulta de ginecología. Es un procedimiento que no es doloroso, aunque puede ser ligeramente molesto, pero os vais a casa en el momento, después de haber hecho esa inserción. Y este DIU puede durar dentro entre 3 y 10 años, según el modelo que hayáis elegido. ¿Qué tipos de DIUs hay en el mercado? Pues bien, así, a grandes rasgos, hay dos tipos. Lo que sería el DIU de cobre, que es el DIU como más tradicional, que más recorrido tiene, que la gente suele conocer, más. Y luego tenemos el DIU hormonal, que hay varios tipos que ahora también os hablaré sobre ellos. Vamos a repasar lo que es el DIU de cobre. Este DIU vamos a utilizarlo solo con fines didácticos. Bueno, eso sería el aplicador. Y el DIU únicamente es esta piecita T que veis aquí, como veis, bastante pequeñita. Ese trocito sería el DIU y las patitas del paraguas, por así decirlo, son de plástico flexible y lo que es el palo central está recubierto en una espiral de cobre. Este cobre hace de barrera a la hora de quedarte embarazada. El DIU lo que hace es impedir el paso de los espermatozoides. Y además es que al esperma tampoco le gusta mucho el cobre. Entonces así, en líneas generales, es como esta anticoncepción funciona en el cuerpo de la mujer. Bien, esto es como el método que casi más conocéis. Luego muchos me preguntabais sobre Paula, es que he oído que existen DIUs hormonales e incluso que hay uno de bajas dosis hormonales y quiero saber más sobre ello porque me interesa. Os lo explico. El DIU hormonal, os voy a enseñar estos dos ejemplos. No es la diferencia, ahora os la cuento cuando hagamos la inserción para que lo veáis mejor. Pero el DIU hormonal, lo que quiero que sepáis es que, como su nombre indica, libera hormonas. ¿Esto es peligroso? Pues no. ¿Por qué? Porque la liberación hormonal, que muchos me preguntabais si esas hormonas iban a la sangre, no ocurre del todo así. Es una dosis muy baja de hormonas de manera progresiva que se va liberando en el útero y una parte muy pequeñita es lo que pasa al torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa? Si elijo cualquiera de estos DIUs porque, por ejemplo, no quieres tener hijos y te arrepientes pasado un año y decides que quieres ampliar tu familia. No pasaría nada. No habría ni que esperar ni tres, ni cinco, ni siete años para retirarlo. Sencillamente pedir cita con tu profesional de la salud y que retire ese DIU. Tan sencillo como eso. El DIU de cobre tiene una efectividad del 99%. Tras su inserción es bastante normal que las mujeres refieran tener periodos más abundantes o incluso ciertas molestias los primeros meses. Esto es normal y pasaría o remitiría pasados esos tres primeros seis meses. No va a interferir el acto sexual porque, como veis, está insertado en el fondo del útero. Esto no queda en el cuello uterino. Y por último, añadir que el DIU de cobre está puntualmente financiado y en según qué comunidades autónomas. Vamos a pasar ahora a la inserción de los DIUs hormonales. La efectividad de este DIU también es de un 99%. Fue el primer DIU de liberación hormonal. Ayudaba a la menstruación abundante. Y además también se puede utilizar en mujeres que hayan tenido un bebé o no hayan tenido ningún bebé. Como veis, está insertado en un útero de una múltipla, de una mujer que ya ha tenido embarazos y partos. Y que lo puedes encontrar sin coste si te lo prescribe tu ginecólogo. Y además este DIU de los más utilizados en los últimos años. Porque, como os decía, va liberando pequeñas dosis de hormona en el útero y es muy poquito lo que pasa al torrente sanguíneo. Y por último, quiero hablaros sobre el DIU, que para mi gusto es muy novedoso. Cada vez está más de moda por lo que os decía, por la liberación muy bajita de dosis hormonal. Vamos a enseñaros cómo sería su inserción. Y procederíamos a hacer la inserción en un útero nulíparo que nunca ha albergado ningún bebé. Una vez que está arriba, retrocedemos un poquito y pasamos a la inserción. Es el más pequeño del mercado. Como veis, es muy, muy pequeñito. Y como visteis antes, es muy flexible. Es de plástico, muy flexible. Por lo que no molesta a la mujer. Además, recalcar que este DIU está recientemente financiado. Por lo que también os lo pueden prescribir. Y podéis poneroslo, os lo pueden poner, mejor dicho, sin ningún tipo de gasto adicional para vosotras. Por tanto, sería muy sencillo. Una vez estuviese prescrito por tu profesional, tendrías que ir a la farmacia, coger tu DIU y te lo pondrían en la consulta de ginecología. Como os decía, libera dosis hormonales a muy bajitas dosis y dura hasta 5 años. Por supuesto que tras la inserción hay que pasar una serie de controles. Su eficacia también es de un 99% y se puede utilizar en aquellas mujeres que no han sido madres y que no han tenido ningún embarazo previo. Por lo que es una muy buena opción para aquellas mujeres que hayan sido madres o aquellas que no lo sean. Y como matiz, es muy curioso decir que la hormona que libera es la progestina. Y como os decía siempre, a dosis bajitas. Por lo que tenéis que preocuparos por esa cantidad casi imperceptible que pasaría al torrente sanguíneo. Seguramente os preguntéis cómo este DIU hace que yo no me quede embarazada. Pues bien, ya os he comentado que lo que hace el DIU es liberar la hormona progestina a dosis bajas. Esto va a hacer que el moco cervical se espese, que el endometrio adelgace y por ello va a impedir la entrada de los espermatozoides. Así que a modo resumen, chicas, recordaros que existen dos tipos de DIU en el mercado. El DIU de cobre y luego los DIU hormonales. Si tenéis alguna duda podéis dejármela en comentarios. También contarme por qué metodo anticonceptivo os habéis decantado vosotras que os leemos y os respondemos. Os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras distintas redes sociales para seguir aprendiendo mucha más información. Suscribiros al canal si aún no estás suscrita. Y por supuesto darle al like a este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.